Por un momento me gustaría que no conocieras a Elon Musk y que no supieras nada de su loco plan para transformarte a base de bombardear los polos del planeta con bombas termonucleares. Pero bueno, soy consciente de que si ves habitualmente este canal ya sabes de sobra de lo que estoy hablando. De hecho, Elon estuvo insistiendo tanto con este tema que hizo toda una campaña a favor con camisetas, tazas, bueno, de todo. Y a ver, que no era mal plan, que tenía sentido y podría haber funcionado, si no fuera porque se le habían escapado unos cuantos detallitos sin importancia. Y de esos detallitos sin importancia, espero que se esté notando la ironía, es de lo que te quiero hablar hoy. Y ojo, que este vídeo está patrocinado por NordVPN, más adelante te cuento más. Así que venga, 3, 2, 1, despegamos. Bueno, Elon Musk comunicó esta loca idea de bombardear Marte en 2015 durante una entrevista con Stephen Colbert. Y bueno, más allá de si Musk es un supervillano de Marvel o no, lo cierto es que ahora podrías estar preguntándote ¿Pero por qué querríamos bombardear Marte para transformarlo? Pues la respuesta corta es calor. Mira, la cosa iría así, bombardeamos los polos, esto hace subir la temperatura. El aumento de temperatura derrite el dióxido de carbono y al agua en forma de hielo que se encuentra allí. Ese dióxido de carbono se convierte en un potente gas de efecto invernadero y por tanto atrapa más calor calentando así el planeta. Como ya os he dicho, el plan sentido tenía, pero ¿funcionaría en la práctica? Pues aquí es donde las cosas se complican. El primer problema son las bombas. Pongamos que Elon Musk consigue convencer a las potencias mundiales que poseen armamento nuclear para que le dejen esas bombas y subirlas a varios miles de naves Starship rumbo a Marte. Es algo bastante improbable, lo sé, pero vamos a suponer que lo consigue. Obviamente, necesitaríamos el tipo de bombas nucleares más potentes que tuviéramos a nuestro alcance, que son, sin lugar a dudas, las bombas de hidrógeno, que son varias órdenes de magnitud más poderosas que el resto de bombas nucleares. Estas bombas tienen una parte positiva y es que la radiación que dejan es mínima en comparación con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que además de matar a cerca de 100.000 personas, dejaron una nube de uranio y plutonio totalmente incompatible con la vida. Bueno, pues un estudio de la Universidad de Stanford de 2018 reveló que ni siquiera con todas las bombas nucleares existentes actualmente en la Tierra, no solo las bombas de hidrógeno, sino todas las bombas nucleares en general que posee la humanidad, aún así no sería suficiente para convertir todo ese dióxido de carbono congelado en gas. Este estudio también detalla cuántas bombas serían necesarias para eso. Y la cifra, la verdad, marea un poco. 10.000 bombas de hidrógeno. Y claro, no sirve de nada lanzar unas cuantas y luego enviar otras cuantas más, etc. No, no, se tendría que conseguir una lluvia constante de bombas de hidrógeno para conseguir elevar la temperatura lo suficiente como para conseguir liberar todo ese dióxido de carbono y generar un efecto invernadero. Pero bueno, en realidad, si te paras a pensar y Elon Musk consigue el permiso para disponer de todas las bombas de hidrógeno del mundo para llevarlas a Marte, el tema de disponer de miles de naves Starship para hacerlo es en el menor de los problemas. Es más, creo que incluso sería posible hacerlo. Probablemente Elon Musk ya no estaría vivo para verlo, ni quizás muchos de nosotros, pero de todo lo necesario para llevar a cabo este plan, lo de tener miles de naves Starship me parece, la verdad, lo más factible. Al fin y al cabo, el diseño y desarrollo de las Starship se está haciendo de manera que sea una nave fácil y rápida de construir para poder enviar miles de ellas a colonizar el planeta rojo. Pero bueno, si hasta este punto todo saliera bien, vamos a suponer que todo sale bien. Aún, aún así, hay cosas que acabarían saliendo mal. El segundo problema lo tenemos con el CO2. Y es que algo importante es que, y excusando un poco a Elon Musk, por aquel entonces no se sabía muy bien algo que se supo en 2018. Y es que según un estudio publicado en la revista Nature en 2018, un equipo de investigadores calculó que no hay suficiente CO2 en Marte para conseguir un efecto invernadero de la magnitud necesaria para terraformar el planeta. O sea, el dato exacto de cuánto CO2 hay en Marte, pues no se sabe con certeza, pero incluso siendo muy, muy optimistas con la cantidad que podría haber, es muy poco probable que acabe siendo suficiente. Si se liberara todo el dióxido de carbono que se cree que tiene Marte, las temperaturas solo aumentarían, atención, 10 grados. Y quizás creas que es mucho, pero deberías saber que Marte es básicamente un desierto congelado con temperaturas medias de menos 52 grados. O sea, ¿qué pasaríamos de estar así? A estar así. Pero es que además, en el estudio publicado en Nature, el equipo de investigadores continuó diciendo que los datos transmitidos a la Tierra desde naves espaciales como la Mars Recognition Orbiter de la NASA han demostrado que no solo habría un déficit de CO2 en un intento de transformar Marte, sino que algunos de los gases para tener una atmósfera respirable para los humanos son directamente imposibles de obtener. Y por cierto, si ahora cuando vas al extranjero ya pierdes el acceso a tus plataformas de streaming favoritas, imagina cuando vayamos a vivir a Marte. Y a ver, he estado probando y que yo sepa, NordVPN aún no trabaja con Marte como ubicación. Pero tiempo al tiempo. Lo que sí que puedes hacer ya con NordVPN es cambiar tu ubicación a cualquiera de los 60 países disponibles y beneficiarte de este cambio de ubicación. Por ejemplo, ¿que ha salido un juego nuevo que no está disponible en tu país? Pues cambia la ubicación con un clic y listo, ya lo puedes descargar. ¿Que una plataforma de streaming está más barata en otro lugar? Pues cambia tu ubicación al instante y ahorrate ese dinero de más. Y os digo un secreto, una de las cosas para las que más uso yo NordVPN es para comprar billetes de avión, porque si los compras desde otro país de verdad te ahorras muchísimo dinero. Por aquí te dejo un enlace para que lo pruebes porque de verdad que esta es una de esas cosas que cuando la tienes ya no quieres dejarla. Además tienes 30 días de prueba totalmente gratuita, así que puedes probarlo sin compromiso. Entra en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo para obtener una oferta exclusiva y empiece a disfrutar de la VPN más rápida y fiable del mercado. Y muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Vale, vamos con el último problema para terraformar Marte. Y es que bombardearlo no sería suficiente, porque Marte no tiene ni capa de ozono en su atmósfera que absorba la radiación, ni un escudo magnético que impida que el viento solar arranque la apreciada atmósfera que habremos construido. De hecho, el Sol está arrancando continuamente la ya residual atmósfera de Marte cada día que pasa, y aunque consiguieramos crear una atmósfera más gruesa elaborando todo ese CO2 en forma de hielo, ¿cuánto tiempo tardaría la atmósfera en volver a desaparecer? Pues no mucho, la verdad. Y es que terraformar Marte es algo realmente complicado de hacer y se van a tardar siglos y siglos hasta que eso sea realmente una posibilidad. Pero no quiero dejaros con un mal sabor de boca. La humanidad va a vivir en Marte en menos de 20 años. Eso os lo garantiza control de misión. Pero para ello, al principio, vamos a tener que empezar a vivir en el interior de cúpulas presurizadas donde poder respirar con normalidad y que además la radiación no nos afecte. Ya tengo muchas ganas de que pongamos por primera vez un pie en Marte y también tengo cero dudas de que a pesar de las ideas locas que pueda llegar a tener Elon Musk, la colonización de Marte va a ir de la mano de SpaceX como socio indispensable. De hecho, muy pronto vamos a tener el primer vuelo orbital de la nave que lo va a hacer posible en la Starship y espero vivir ese primer lanzamiento contigo aquí en el canal, así que suscríbete al canal para no perderte nada de esta nueva época dorada en la exploración espacial que estamos teniendo la suerte de vivir. Nada más desde Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.